Si estás buscando cambiar tu viejo iPhone XS, iPhone 11 e incluso el iPhone 12 la mejor opción a día de hoy es ir a por el iPhone 15 Pro Max o el iPhone 15 Pro y en este vídeo voy a darte unas cuantas razones Ya han pasado 10 días desde el lanzamiento del iPhone 16 Pro Como habrás visto en multitud de review, no es una revolución con respecto a la anterior generación De hecho, tiene muy pocas novedades palpables Ahora voy a daros las razones por las que el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max es para mí la mejor compra de lo que queda de este año 2024 y el próximo 2025 La primera de todas y fundamental es su precio Y es que, pacientemente y con buen ojo podemos adquirir un iPhone 15 Pro o Pro Max de segunda mano a partir de unos 750 euros o dólares iPhone que en líneas generales están como nuevos ya que la mayoría no llegan al año de uso y que sus propietarios malvenden por adquirir el nuevo terminal de turno Ahí es donde tenéis que estar avispados y aprovechar esta gran oportunidad Por ejemplo, yo he podido comprar este iPhone 15 Pro impecable en su estado con una vida de batería del 96% por solo 745 euros y este Pro Max de 256 gigas impecable vallaría del 96% también e incluso con Apple Care Plus añadido hasta diciembre por tan solo 875 euros Un terminal que nuevo sigue costando la friolera de 1200 euros aproximadamente Su acabado Hecho en titanio con unos bordes más redondos y cómodos Su sensación en mano que es la más premium que yo he probado en un smartphone El botón acción que permite una mejor interacción con el dispositivo añadiendo acceso directo a la función que deseemos Además tiene protección contra el agua y polvo IP68 Todo esto hace en del iPhone 15 Pro para mí uno de los mejores diseños realizados por los de Cupertino Su pantalla XDR OLED con una gran resolución 120 Hz y 2000 nits de pico de brillo con unos altavoces realmente potentes que ofrecen un sonido nítido y con unos graves muy notables ¿Pero qué es esto? Junto a su duración de batería espectacular en el Pro Max con dos días de uso intensivo en mi caso hacen de este dispositivo uno de los mejores a la hora de consumir horas y horas de vídeo y música Sus cámaras con una principal de 48 megapíxeles un gran angular muy bueno de 12 megapíxeles y la teleobjetivo también de 12 megapíxeles con un 3x en el caso del Pro y un 5x en el caso del Pro Max y la selfie con autoenfoque son un conjunto que entrega unas fotografías de altísima calidad y sin dudas de las mejores del mercado por no hablar de una captura de vídeo que sigue siendo referente en la industria gracias al ProRes y su perfil logarítmico sin olvidar la grabación en Dolby Vision también no creo que nadie sinceramente necesite más en un smartphone hoy en día y en vista de las últimas reviews del iPhone 16 Pro este no es un salto significativo por lo tanto en este apartado es sin dudas una gran compra también su procesador A17 Pro con una GPU que por primera vez soportaba ray tracing en un smartphone y sus 8 GB de memoria RAM sigue siendo todo un referente junto a iOS 18 un conjunto que te va a entregar la mejor experiencia en un smartphone ya que podrás disfrutar cuando salga de Apple Intelligence y todas sus potentes características todo ello sumado al mejor sistema operativo de un smartphone fluido, sin lags y con una experiencia de uso en cuanto a conectividad e interacción magistral su puerto USB-C sí, aunque suene raro los iPhone 15 y 15 Pro han sido los primeros dispositivos de la manzana en incorporar pero he de decir que la espera ha merecido la pena ya que permite una conectividad con otros dispositivos mucho mejor además en el Pro tenemos una velocidad de datos muy buena que permite grabar vídeo en un dispositivo con almacenamiento externo y después usar este directamente en nuestro equipo de edición esto hace que ya no tengamos que pagar desorbitadas cifras por iPhone con más almacenamiento un iPhone con 128 GB o 256 GB es más que suficiente sumado a un dispositivo externo como os he mostrado en este vídeo la relación inversión-beneficio sin dudas ahora mismo es la mejor con el iPhone 15 Pro y Pro Max y son una gran opción para aquellos que no queréis gastar todos vuestros ahorros pero queréis tener uno de los mejores terminales de gama alta posible así que ya sabéis no tengáis prisa sed pacientes y buscar bien en el mercado de segunda mano que hay muy buenas opciones de compra en un próximo vídeo os daré las pautas a la hora de comprar un iPhone de segunda mano para que todo vaya sobre ruedas chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!